El IBEX 35 cotiza con leves pérdidas en torno al 0,3% a media sesión, suficientes eso sí para que el índice español pierda los 10.500 puntos que consiguió ayer al cierre por primera vez desde 2015. Además, en estos momentos borra gran parte de las ganancias acumuladas durante la semana. Con Banco Santander como principal protagonista, ya que aunque cae levemente, ha anunciado hoy en Junta de Accionistas un aumento del dividendo con cargo a los resultados de 2017 del 5% hasta los 22 céntimos por acción. En el IBEX 35, eso sí, el valor que más sube es Gamesa al revalorizarse un 4% después del ajuste de los dividendos en el precio de la acción, mientras que Amadeus cae cerca de un 3%. Los inversores europeos han despertado esta mañana con la noticia del ataque de Estados Unidos en Siria, que ha provocado una escalada de tensión entre el país norteamericano y Rusia. No obstante, el efecto sobre la renta variable es muy reducido con los principales índices europeos cotizando con pérdidas generalizadas, mientras que el petróleo y el oro suben en torno al 1%. Otro punto de atención está en Estados Unidos, donde se acaba de publicar el dato de informe de empleo de marzo. La economía norteamericana creó 98.000 puestos de trabajo, muy por debajo de los 180.000 esperados por el consenso de analistas. Los futuros, aún así de los principales índices de Wall Street, se mueven con leves ganancias antes de la apertura, que aquí les contaremos en bolsamania.com.